Bueno, las líneas discursivas han sido claras, nosotros estamos con un control en territorio, vamos a hacer también operativos para que esta especulación no se materialice, por supuesto no va a haber subida del gas o de la gasolina, es por eso que a través de la Intendencia, las comisarías y también los jefes políticos estamos ejerciendo varias medidas, inspecciones en físico para que se cumplan las disposiciones y que no se especule y no se suba el precio del gas. ¿Se mantendrán recorriendo para que no se volvieran? Hemos ya planificado un cronograma de operativos en todos los cantones de la provincia liderados por quienes hablen y por el Intendente de la Policía.